Por momentos me sentí desesperado, solo, sin apoyo de nadie. Esto que se siente es real y es más común de lo que uno se imagina. Pero siempre existen opciones para poder continuar. Oye, sé lo que se siente. A veces estás triste sin una razón. A veces sientes ansiedad o estrés. Y es válido. No tienes que poder con todo. La salud mental no es un juego. Y aunque todo parezca perdido, siempre hay una salida. Si estás pasando por momentos difíciles y sientes que necesitas apoyo, escríbenos. Cualquiera que sea tu situación, nosotros te acompañaremos de joven a joven. Solo debes enviar un WhatsApp al 5572-11-2009 con la palabra contacto y enseguida te contestaremos. No estás solo. No estás sola. Haz contacto. Gobierno de México No estás sola. Gracias por ver el video